A parte de mi trabajo yo pasé, a parte de lo que yo he pasado en mi vida, yo siempre le he pedido a todo el mundo, lo vi muy malo, su salud, sus cosas, su triunfo, su felicidad. Que el gran poder de Dios lo acompañe, que mi gallo cante cuando tiene que cantar para todo, en el plan de la tierra, misericordia, señor. Música 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 Bueno, pensé que tú no tienes que empezar el viejo. Yo pensé que tú no tienes que empezar el viejo. ¿Qué pasa? Un gallo, se fue ya. Esa era su misión. Bueno, te vino a buscar porque tenemos que ir a esa huella. ¿Ahora? Ahora, seguro. Cuidadito con eso. Ese gallo mira, se le pierde y no tiene freno. Cuidadito con eso. La Bohina ¡Gracias! Música 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 Música